El Montecito de Oración Getsemaní es el lugar de oración por excelencia de los franco-macorizanos. El mismo fue inaugurado en el año 1985 y construido para albergar en su santuario a la Virgen de Chonsta. Es manejado por la orden religiosa del Instituto de los Sacerdotes Dioses Sanos. El lugar cuenta con una gran terraza para realizar retiros, charlas, así como otras actividades y encuentros grupales y personales. Bueno, se desarrollan diferentes actividades. La diócesis planifica retiros, encuentros familiares. También hay comunidades que vienen a la casa de retiro, pasan sus fines de semana. Son actividades ya para promover lo que es la fe, la comunidad y todo lo que tiene de ver con el desarrollo de la vida integral de la persona. También se desarrollan actividades populares. A veces viene gente a pasar un rato de tranquilidad, de oración, de diálogo. Cada año nosotros celebramos lo que llamamos la coronación de la Santísima Virgen, que es un día de la familia de Chonsta, que se reúne el segundo domingo de mayo, donde de cada comunidad, de cada pueblo, aquí del Cibao, vienen a encontrarse aquí, como ese día de familia, ese día para agradecer a Dios por la presencia de la Virgen en el santuario, y también para pedirle favores. La gente acude no solamente al santuario a darle gracias a Dios a través de la Santísima Virgen, sino también a buscar algo que el mundo no le ofrece. Ese silencio, esa tranquilidad, esa espiritualidad, esa intimidad con Dios, que es lo que realmente nosotros queremos ofrecer a través del santuario. Lo que el mundo no tiene fuera, queremos dárselo aquí en el santuario gestionario. Bueno, para mí significa lo mejor que tiene San Francisco de Macorís, porque aquí nos reunamos todos los días, un grupo de personas que nos tratamos como si fuéramos hermanos, y somos familia, porque aquí vengamos todos los días a alimentarnos con el cuerpo de Cristo y con la bendición de nuestra Madre María. A mí me parece que todas las personas que vienen aquí tienen problemas y salen bien, porque ellos son los que nos resuelven a nosotros todos los problemas. Nosotros los que vengamos aquí a visitar este santuario, para nosotros no hay problema grande, porque estamos con mamá María y papá Dios, que son los que nos resuelven a nosotros todos los problemas. Yo le digo a la persona de aquí de San Francisco de Macorís, que no se pierdan de venir a visitar este santuario, porque aquí es que hay vida y da vida en abundancia. a aquella persona que todavía no conocen a Cristo, que vengan aquí para que salgan llenos del Espíritu Santo. Yo tengo como algunos 15 años de que estoy visitando este templo de ese manito. Y para mí ha sido vida, para mí y mi familia, porque mi familia puede dar testimonio de que desde que nosotros vengamos aquí a este santuario de ese manito, mi familia ha cambiado mucho, porque las oraciones que nosotros hagamos por ellos, a ellos no nos les pasa nada, porque andan cuidados con la bendición de nuestra Madre María. Dios es mi vida, 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 Dios es mi vida. Es algo que Dios ha puesto aquí el ojo sobre este lugar, donde todos nosotros nos refugiamos aquí. Creo que lo más importante de todo es ver cómo Dios manifiesta su gloria en este lugar y cómo la madre nos acoge con cariño y ver cómo nosotros llegamos con problemas y automáticamente llegamos aquí con problemas, nos abraza, nos acurruca y nos dice, te estaba esperando, hijo mío, aquí estamos. Entonces, este es un lugar donde el Señor manifiesta su gran misericordia. Así que les invitamos a todos, no solo San Francisco de Macorís, sino el país y en cualquier parte del mundo que quiera venir, acérquese a este montecito que se manifiesta donde la gloria de Dios se manifiesta y el poder divino está en este lugar. Te invitamos a que nos acompañes, no te quedes en la casa, acércate hacia nosotros, hacia este lugar santísimo, porque la presencia de Dios está en este lugar. Así que te invitamos a que nos acompañes. Si te digo el tiempo, quizás puedo fracasar, porque el tiempo no lo precisamos, pero cerca de 25 años visitando este lugar ya ha sido una bendición de Dios, donde Dios nos ha invitado y nosotros todos hemos venido a llenarnos aquí. Tú puedes ver cómo está todo el lugar aquí, cómo Dios manifiesta, se siente la presencia de Dios y yo me he llenado de ese Dios que está aquí. No solamente yo, sino que yo sé que todo el que ha venido se ha llenado de esta presencia que hay aquí y aquí huele a Dios. Tú ves donde quiera, tú puedes ver cómo la presencia de Dios se manifiesta. Es porque significa que Dios está en este lugar. No te lo pierdas, acércate a este lugar porque la bendición de Dios es también para ti. Es un lugar de tranquilidad, un lugar de encuentro con Dios. es donde venimos y podemos en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, encontrarnos con Dios, ya que es un lugar donde en el silencio, en la calma, en la paz, ahí hay un lugar perfecto para encontrarnos con ese Dios que siempre espera de nosotros. Hace 20 años que ingresé a la comunidad que somos vecinos aquí en la casa del sacerdote y precisamente ese mismo tiempo tengo visitando aquí a la madre, la Virgen de Chonza, en este santuario tan especial. Esto ha significado mucho porque cuando vine pude experimentar la diferencia que hay entre el mundo y estos lugares especiales que Dios tiene elegidos para darnos esa oportunidad de encuentro con Él. Le pedí siempre a la Virgen María y a Jesús de Nazaret que me ayudara a atender mis hijas y a mis madres y ella me ha tendido la mano en todo, en todo lo que yo he querido y todo. A mi madre también me ayudó hasta la hora de la muerte de ella, me tendió la mano porque siempre hasta en sueño ella me hablaba y lo que tengo es decirle que le doy gracias a Dios y gracias a la Virgen María por todo lo que ella ha hecho por mí y por eso siempre ando con el rosario en la mano porque siempre tengo la fortaleza y por este rosario que tengo aquí ha tenido muchas dificultades pero ella me ha amparado la Virgen María y Jesús de Nazareno y le pido al que no conoces nada de la Virgen que siga con ella continuando que traten de buscarla porque es la madre de nosotras muchas cosas toda la vida mía ese santuario es la fuerza de todos nosotros los pecadores y de los pobres y de los ricos y de todo porque se la fortaleza de nosotros este lugar es muy especial para nosotras las hijas de la misericordia aquí nosotras también celebramos con gozo la fiesta de la divina misericordia que celebramos cada año el domingo segundo de Pascua y este año les invitamos a cada uno de ustedes a que nos acompañen este domingo 8 de abril desde las 8 de la mañana aquí en este bello lugar este centro de espiritualidad este santuario para que también gocen disfruten y reciban las gracias de la misericordia de Dios que el Señor derrama y quiere seguir derramando sobre cada corazón que se abra su gracia aquí en este lugar como director de este centro de espiritualidad Getsemaní de este santuario del Instituto de Sacerdotes Dioses Sanos de Schoenstatt y de este lugar que todo el mundo aquí conoce como el Montecito Getsemaní quiero decirles que este es un lugar que nosotros estamos ciertamente seguros que lo ha elegido Dios para esta ciudad en el mundo como este santuario hay 201 santuarios con la misma estructura con la misma forma dentro, fuera con todo este entorno de verdor y de acogida a peregrinos de todo el mundo en San Francisco de Macorís este santuario que surgió en el 1985 ha sido guiado a través de los sacerdotes diosesanos que trabajamos en esta diócesis de San Francisco de Macorís y en el país pero que al mismo tiempo pertenecemos a la espiritualidad de sacerdotes que se fundó en el 1914 en Alemania por un sacerdote llamado José Kentedich desde ese entonces desde 1985 desde este lugar se irradia esta espiritualidad que está bajo la protección de la madre de la virgen tres veces admirable de Schoenstatt Schoenstatt es un nombre alemán que significa lugar bello y creo que le hace muy buen honor a este montecito porque no es solamente que es un lugar de espiritualidad no es solamente que es un lugar de fe donde la gente viene a peregrinar es realmente el lugar más bello que tiene San Francisco de Macorís para poder esparcirse para poder caminar para poder venir a compartir en familia para compartir la fe para compartir también con los amigos y así mismo es que se convive aquí diariamente en este lugar por lo tanto los sacerdotes diosesanos de Schoenstatt desde 1985 dirigen este centro dan acogida a peregrinos que vienen desde muchos lugares por ejemplo yo como director acá les tengo que decir la bella experiencia que encuentro cada vez que encuentro una persona que viene aquí me dice yo soy de Puerto Plata y he venido a conocer el santuario o soy devoto desde hace 30 años de este lugar y por eso yo vengo desde Samaná o yo vengo desde Cabrera o vengo desde Santo Domingo de hecho les tengo que decir que todos los domingos nosotros tenemos una Eucaristía aquí a las 11 de la mañana en este mismo lugar y en cualquier día cualquier domingo sin ni siquiera previo aviso nosotros encontramos que hay un minibus de peregrinos que vienen desde Santo Domingo que vienen desde Santiago que han hecho de este lugar un lugar para encontrarse con Dios y con la Virgen por esa razón este lugar es tan especial y me imagino yo también que en San Francisco de Macorís pocas personas no han tenido una experiencia de fe o de amistad ya sea con Jesús con la Virgen o con alguna persona en la cual ha tenido que ver con este lugar por eso este lugar es un lugar de testimonios es un lugar en el cual nosotros cada día encontramos una experiencia nueva de ese encuentro con Jesús y por esa razón Getsemaní ha constituido para San Francisco de Macorís como ese pulmón de paz ese pulmón en el cual se han resuelto también tantos problemas les tengo que decir que normalmente nosotros que vivimos aquí encontramos que aquí vienen a conversar familias que vienen sobre todo día de fiesta a correr los niños los padres con sus hijos que vienen a hablar amigos que vienen a hablar novios o que vienen a hablar parejas y de ese modo entonces San Francisco de Macorís tiene un lugar donde también en momentos de situaciones difíciles encuentra aquí un espacio para reflexionar y para compartir por eso Getsemaní es un lugar tan importante tan especial para esta ciudad de igual manera que decirles en este lugar también es un lugar de retiro de tal manera que acogemos personas en nuestra casa de retiro es un lugar de convivencia aquí hay grupos que vienen porque tenemos un salón y nos dicen nosotros queremos simplemente hoy compartir una comida y nosotros también la preparamos es un lugar donde pueden venir las familias vienen los grupos de la iglesia grupos sociales para hacer sus convivencias para hacer sus encuentros e incluso la misma educación también que utiliza nuestra sede nuestro lugar por ser un lugar especial para sus encuentros y para sus reuniones por lo tanto Getsemaní tiene mucho que dar a esta ciudad de San Francisco de Macorís Getsemaní tiene mucho que ofrecer a cada uno de ustedes y por eso nosotros estamos aquí tratamos de tener un ambiente bonito un patio bien cuidado bien arreglado porque pocas bodas en San Francisco de Macorís se hacen que no vengan aquí para hacer una sesión de fotografía o de cumpleaños o de también muchas promociones de liceos y colegios que eligen nuestro lugar para hacer una bella fotografía y nosotros ¿por qué lo permitimos si lo dejamos? porque queremos que siga siendo un lugar céntrico para San Francisco de Macorís y que sepan que hay un referente de paz de armonía de sosiego para venir aquí hablar con Dios o hablar con usted mismo ante cualquier situación cualquier decisión fuerte que tenga que tomar aquí a mi espalda la Virgen de Schoenstatt te ayudará aquí está Jesús también en Eucaristía qué mejor lugar para uno encontrarse con Dios y encontrarse consigo mismo y poder responder ante una invitación de Dios o también ante una decisión personal que tengamos que tomar a la luz de la fe por lo tanto este es un lugar muy especial y queremos que siga siendo para San Francisco de Macorís de Macorís